Seguimos en Desayunos Informales, último bloque y vamos a ir ya a la tercera entrevista de esta mañana. Correcto, se lo comentábamos al arranque del programa. Vamos a conocer la historia de Resur, que es una iniciativa, una red de emprendimientos sostenibles que lo que busca es generar un impacto positivo, tanto a nivel ambiental, social y económico, a través de talleres y capacitaciones que se realizan para las personas que están privadas de libertad. Lo que hacen es señales técnicas de confección a partir de repusada, de descartes textiles que se les donan y también de caucho, de las gomas de los autos, que se utilizan para generar todo tipo de prendas y también accesorios. Así que, para conocer más sobre esta iniciativa, vamos a entrevistar ahora a Paola Albé, que es la cofundadora de la red de emprendimientos sostenibles. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por venir. Decíamos que de 2018 surge esta iniciativa, contamos cómo aparece esta idea y cómo logran implementarla. Ahí va. Sí, en realidad surge un poco antes la causa de que esto naciera. Yo trabajaba en un programa de Naciones Unidas que apoyaba emprendimientos, o sea, que apoya emprendimientos. Y Ana, mi socia, la cofundadora de Resur también, era emprendedora. Y así se acercó a mi oficina para que yo le ayudara a desarrollar su emprendimiento, que era confeccionar carteras y accesorios de caucho de cámaras de vehículos. Bueno, le ayudé a conseguir fondos, el emprendimiento fue mejorando. Y después me dijo, yo quiero que esto tenga impacto no solo ambiental, sino social. Y en ese momento yo estaba dando talleres voluntarios en el Comcar. Y bueno, y unimos el hecho de que yo dije, ah, la cárcel puede ser, y ella quería un impacto social. Y se instaló en la cárcel de Maldonado, en Las Rosas, y puso un taller para hacer esto, ¿no? Mostrarnos más arriba, así la puede ver bien la cámara. Ahí está. Eso es de caucho. Esto es todo caucho de cámaras de vehículos. Parece de cuero. Parece de cuero, pero es eterna. O sea, tenés cartera hasta el día que te mueras, porque esto es indestructible. Te lo come el perro y no pasa nada. Bueno, puso ese taller en Maldonado y pasó todo el año yendo a la cárcel todos los días. O sea, una tremenda experiencia, todo lo que aprendió, todas las veces que se equivocó. Y después de que terminó el año me dijo, esto hay que replicarlo. Me dice, pero ya no lo puedo hacer sola, necesito que seas mi socia. Y bueno, me convenció. Y concebimos un proyecto que era replicar esa experiencia, pero con otros oficios, otras técnicas de artesanía, digamos, en otras cárceles. Logramos firmar un acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el Ministerio del Interior, para poder instalarnos en distintas cárceles del país. Y ahí nos postulamos a un fondo de innovación inclusiva que tenía la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y bueno, conseguimos ese fondo y con eso pusimos en marcha, en la cárcel de Punta de Rieles Nueva, en la público-privada, cuatro talleres de confección, de prendas y demás, de serigrafía y de reciclaje de plástico. Y bueno, eso sí fue en el 2018. Y ahí en realidad nació Resur, porque antes era Ruta 10, que es la marca de Ana, que hace las carteras. Y ahora son distintas unidades productivas y de capacitación. Nosotros lo que hacemos, o sea, es más un proyecto en realidad de capacitación por ahora que tanto de producción. Recién este año se empezaron a lograr capacidades de producción, pocas, pero se pueden hacer prendas de buena calidad. La recepción que tuvo la gente, las personas privadas de libertad. Y bueno, ellos trabajamos con hombres, la mayoría se piensan que trabajamos con mujeres, pero en realidad hay 10.000 hombres presos y 1.000 mujeres. Es más fácil acceder a trabajar con hombres, ¿no? Y la convocatoria al taller es voluntaria, tienen que tener ciertos requisitos de conducta, digamos, de no ser violentos o cosas así, pero se hace una convocatoria dentro de la cárcel y se anotan los que quieren. Y van entrando en orden de que se anotaron. Algunos a la semana no vienen más porque se dan cuenta que coser o lo que sea no es para ellos. Y otros permanecen, ¿no? La capacitación en total tiene mil y algo de horas hasta que pueden dar un examen, una prueba, digamos, que si la aprueban se les da una certificación como, bueno, en el nivel que tienen, ¿no? La prueba es básicamente sentarse y hacer una prenda de punta a punta. ¿Hay gente que ha llegado a ese nivel de dar la prueba? Sí, tuvimos uno, pero ya se fue de la cárcel, pero bueno, dio la prueba y la aprobó. Y ahora, en diciembre, se hace una evaluación de los que están próximos, digamos, se les hace la prueba. Y bueno, a los demás se les entregan también certificaciones, ¿no? Y más allá de esta, sin lugar a dudas, que hay, aprenden a nivel técnico, ¿no? Distintas destrezas, pero tú notas que hay algún aporte que se les da desde el lado o emocional o ayudarlos a mantener un compromiso, una responsabilidad, un trabajo en equipo, la asistencia, en fin. Otros valores que a través de este trabajo se puede también estimular. Sin duda, o sea, ya el hecho de ir al taller todos los días, tener que esforzarse en aprender una tarea, porque además es exigente, ¿no? No es, si cosiste esto y quedó torcido, descocelo y hacelo de nuevo hasta que las cosas quedan bien. Y algunos, o sea, hay testimonios que no los tengo grabados, ¿no? Los llevo en el corazón, que te dicen, yo primero me enojaba, ¿no? Por tener que desarmar, por tener que estar sentado quieto un montón de rato, pero me doy cuenta de que tengo tanto más control de mí mismo, tanto más dominio de mis emociones, de mi propia voluntad, porque muchas veces lo que lo lleva ahí es ese actuar impulsivo, ¿no? Quiero aquello, voy y lo robo, ¿no? Cosas así. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que aprenden, pero ellos nos van diciendo las cosas importantes que rescatan. Es un recurso terapéutico, de alguna manera. Es terapéutico, pero además tienen que trabajar con otros, tienen que aprender a que son todos diferentes y que no todos van a pensar igual que yo, ni van a hacer las cosas tan rápido como yo quiero. Tienen que aprender cómo eso, a producir. Este vestido, de repente, cinco personas trabajaron, ¿no? Vamos a verlo, a ver, estiralo bien para que veamos cómo quedó. Ahí está. Porque acá hay personas que... Cinco personas trabajaron en equipo para poder confeccionarlo y... Claro, algunos, por ejemplo, son nuevos, lo único que hacen es cortar cuadraditos de tela de distintas prendas que tenemos en el taller. Otros que están aprendiendo a coser derechito, unen los cuadraditos de tela. Otros que están más avanzados, cortan después la tela. Es como un trabajo bien en equipo, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después con el producto? Claro, primero, ¿en qué cárcel se hizo ese vestido? Esto se hizo en Punta de Rieles, en la 1, que es la público-privada. Hay dos cárceles juntas. Entonces, en la 1 se hizo esto. Ahí tenemos donaciones de prendas que donó la gente en un par de campañas que hicimos, y de telas que vienen de talleres de confección, de importadores que a veces les quedan restos. Son descartes. Descartes, claro, pedazos chicos. Y por eso mucho trabajamos en patchwork, ¿no? Para recuperar eso. ¿Y qué pasa después con ese material? ¿Se vende, por ejemplo? Y esto sí, ahora está próximo a salir a la venta. Estamos rearmando ahí el sitio web y vamos a empezar a vender. Porque hasta ahora fue todo aprendizaje. Claro. Pandemia de por medio, además que no pudimos entrar a las cárceles. ¿Ustedes lo piensan para que la persona, una vez que recobra la libertad, tenga una herramienta, que supongo que es una parte del asunto, pero el que tiene una condena larga, puede durante vender las cosas también? No, ellos, si aprueban la prueba, pasan a ser contratados como operarios y reciben una remuneración. Ah, a pesar de estar en... Sí, 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 tienen una limitación en cuanto al monto, pero sí, reciben una remuneración. Y los que no, los que se van, digamos, por ejemplo, tenemos un caso de la cárcel de Maldonado, donde aprendían a hacer las carteras, que el muchacho egresó y a partir del aprendizaje que había tenido se le ocurrió poner en marcha un emprendimiento que es reparación de cochecitos de bebé. Él compra o consigue cochecitos en mal estado, los retapiza totalmente porque aprendió a coser y a coser un material difícil, etcétera, los pintan, los deja lindos y vende los cochecitos. Y tiene un impacto ambiental interesante porque él aprendió también eso, ¿no? Con cosas que son descartes podemos hacer objetos, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Y a nivel psicológico, ¿no? Porque construyendo una trama, una trama, un entorno nuevo donde todos interactúan con todos, logran salir o evolucionar emocionalmente de un estado de sufrimiento y aislamiento, ¿no? Sí, no todos, ¿no? Es como hay muchos que salen y de repente vuelven a los seis meses. No, salir me refiero de psicológicamente. Ah, en el día a día los ayuda un montón. El hecho de estar fuera de la celda y de estar aprendiendo algo, usando la cabeza, en algo útil, digamos, los ayuda muchísimo. Se les acorta el día, ellos lo dicen, ¿no? Se me pasa volando porque después salgo del taller, ya tomo unos mates, seno y me voy a dormir. Como que eso les cambia mucho el día a día. ¿Cuánta gente tienen en los cuatro talleres que tienen cursos? En este momento creo que hay solo 16 personas. Hemos tenido, por ejemplo, una cosa que pasa es que los de muy buena conducta y que solicitan, los cambian a la cárcel de al lado, que es otra punta de rieles, pero con un régimen mucho más libre, ¿no? Y muchos de los nuestros se van para ahí porque tienen buena conducta, sostenido la asistencia al taller, etc. Entonces, tienen todos los puntos a favor para que los dejen cambiarse. Y no quiero dejar de contar algo. Ahora vamos a instalar un taller nuevo en la cárcel de al lado, en la 6. En la punta de rieles vieja. Punta de rieles vieja. Porque nosotros reciclamos un montón de material, pero nos queda mucho, recortes y demás. Y después hay telas que están feas que no las podemos usar para esto. Y lo que vamos a hacer es, a partir de todos los... A partir de todos los descartes, tanto los que ya tenemos como otros que nos quieran dar empresas, lo que sea, fabricar hilados. Hilados tipo hilo de crochet y algo que simula la lana, digamos. Todo a partir de materiales de desecho que se trituran y se vuelven a convertir en hilo. Y eso nos va a permitir, bueno, no solo tener otro taller y que más gente tenga oportunidad de capacitarse, sino también como empezar a eliminar el descarte textil que la mayoría es sintético. A veces no nos damos cuenta, ¿no? La ropa que va a la basura a veces queda 500 años ahí porque son fibras sintéticas que es igual que tirar una bolsa de plástico. Y se descarta muchísima ropa. Muchísima. A pesar de que acá no producimos demasiada ropa, más bien viene de afuera, pero sí consumimos, ¿no? Entonces, nosotros queremos eliminar el descarte textil, por lo menos de lo que esté a nuestro alcance. Y con este nuevo taller, que lo vamos a abrir ahora el año que viene, ya conseguimos el financiamiento para hacerlo, aspiramos también a que ese impacto ambiental sea más amplio de lo que está haciendo ahora. Paola, muchas gracias por esta entrevista y ojalá este impacto positivo siga aumentando en todos los niveles. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la tarea. Felicitaciones por la tarea.